Bienvenidos a mi canal. Bueno, vamos a ver un nuevo tema sobre inyección de dependencia y cómo afecta el tema de cohesión versus el acoplamiento de los componentes de los objetos que forman parte de nuestra aplicación. Cómo interactúan entre sí, cómo se van componiendo, cómo se relacionan, qué es la cohesión, qué es el acoplamiento, se fijan. Y todo eso está muy relacionado con la inyección de dependencia. Bueno, pero primero, ¿qué es lo que es inyección de dependencia? También es un tema importante porque siempre digo en los cursos que tenemos que inyectar vía interfaz, es decir, un agente lo más abstracto y desacoplado posible, pero con alta cohesión. Eso es importante. Entonces, ¿por qué utilizamos la interfaz y no una clase? Una clase, un componente concreto que tengamos en nuestro framework, en Spring, un BIMS de Spring concreto. No, tenemos que utilizar la interfaz. Entonces, todo eso lo vamos a ver ahora. Bueno, lo primero, la inyección de dependencia es un patrón de diseño, más que diseño también es un poco más amplio porque incluye dentro varios patrones. Por ejemplo, el Service Locator, inversión de control, ¿se fijan? Son varios patrones que están insertos dentro de la inyección de dependencia. Por lo tanto, ¿podríamos decir que es un patrón de arquitectura? Claro que sí, porque es un poco más amplio, así como el modelo vista controlador, MBC. Pero bueno, Andrés, profesor, déjate de tanta cosa. ¿Qué es lo que es la inyección de dependencia? Bueno, es proveer, es decir, nuestra aplicación, nuestro programa nos provee un objeto que necesitamos utilizar, por ejemplo, en alguna parte de nuestro código, en cualquiera, en el controlador, en el service o donde sea. Pero es muy importante tener en cuenta que este objeto que se va a inyectar, que se va a proveer por la aplicación, no es que nosotros lo estemos instanciando. Esa es la diferencia. Cuando nosotros utilizamos el operator new y creamos una instancia, es porque nosotros estamos creando ese objeto y necesitamos utilizar ese objeto, pero está acoplando una instancia concreta en nuestra aplicación, mientras que inyectar en la aplicación nos provee un objeto de cierto tipo, un tipo abstracto, genérico, ojalá de una interfaz, ¿se fijan? Entonces hay como una cierta alegoría que, bueno, por ejemplo, en Hollywood, antiguamente, en los años 70, 60, 70, se usaba mucho de que llegaba un actor, entonces, bueno, participaban en un casting y le decían, no te preocupes, le decían los productores, nosotros te llamaremos, ¿ya? No nos llames. Y es como algo parecido la inyección de dependencia, es nosotros te llamaremos, te instanciaremos un objeto. Cuando tú necesites ese objeto, cuando lo requieras, nosotros te lo vamos a pasar. No es que tú nos tengas que llamar, no es que tú tengas que instanciar ese objeto, ¿se fijan? Entonces, de ahí viene. Más que nada, un ejemplo para poder explicar esto en términos más concretos, porque yo sé que es un concepto un poco difícil de entender, a menos que se haya trabajado bastante, se tenga cierta experiencia, ¿se fijan? Entonces, una instancia que nos provee la aplicación y nosotros no la creamos. Recuerden, cuando creamos una instancia, la estamos acoplando, porque creamos con el new una instancia concreta. Acá no. Acá colocamos, por ejemplo, en alguna clase, un atributo, inyectamos mediante constructor, ¿ya? Simplemente con el constructor, siempre inyectamos dentro del contenido del contexto Spring. Por lo tanto, cuando inyectamos un objeto a otro objeto, ambos objetos tienen que ser componentes de Spring, tienen que ser parte de este contexto de Spring, del contenido. Entonces, de ahí viene inversión de control, que va a buscar cierto objeto que cumple cierto contrato, cierta interfaz. Por eso colocamos el tipo genérico, la interfaz, el objeto y el auto-witter, por ejemplo, o inyecta. Una anotación para inyectar. Entonces, va a buscar, ve qué componente de Spring de nuestro contenedor cumple con ese contrato, con esa interfaz, o el tipo de esa interfaz, y lo inyecta. Ahora, claro, por supuesto, decir, pero profesor, ¿qué pasa si tenemos una interfaz y varios objetos, varias clases concretas implementan esta interfaz? Y todos estos son componentes de Spring. Es decir, tenemos más candidatos, no uno solo. Tenemos más candidatos de la misma interfaz. Claro, entonces, Spring se podría como marear y decir, bueno, chuta, acá tengo varios objetos que cumplen el contrato. ¿Cuál inyecto? Entonces, queda como ambiguo. Ahí podemos seleccionar. Entonces, hay una anotación Qualifier, que nos permite seleccionar un calificador. Calificar, decir, bueno, ¿cuál vamos a inyectar? Mediante el nombre del VIN. Y también hay diferentes técnicas, pero esa es como la más principal. O también anotar con, por ejemplo, con Primary. Una o dos. Sí, Primary creo. Había otra más también, dentro de Spring. Para indicar que es la principal, por ejemplo. Y esa es anyectar. Y después quiero cambiar de esa principal a otra. Entonces, otra clase la anoto con Principal. Con Primary, por ejemplo. ¿Se fijan? Entonces, bueno, eso es. Ahora, ¿por qué no es conveniente inyectar mediante una clase concreta? Claro, porque el día de mañana cambia la implementación y si está amarrada, está acoplada. Ahí viene el término de acoplar. Está acoplada. Que sería lo mismo que el New, la clase concreta. ¿Se fijan? Está acoplada a cierto tipo. Pero el día de mañana esto puede cambiar. Puede que la implementación sea otra. De ahí viene el patrón de principio. Más que patrón, el principio abierto-cerrado. Open-Close. Abierto a la extensión. Cerrado a la modificación. No modifiquemos nuestro código. Por lo tanto, no tenemos que modificar el tipo o el operador New de cierta instanciación o inyección de dependencia en nuestro código. Porque estamos acoplando algo que después, en el día de mañana, podríamos modificar. Entonces, simplemente colocamos un agente abstracto, la interfaz, lo más transparente posible, lo más genérico posible. Y después, el día de mañana, cambia otra implementación que implementa la misma interfaz y va a seguir funcionando. Simplemente, la otra clase nueva, que se va a inyectar ahora en este componente, la anotamos con Primary, por ejemplo. O simplemente, la otra deja de ser un componente Spring. Y dejamos una sola como componente Spring. Y así tenemos más técnicas. ¿Se fijan? Entonces, esa es la idea. Y la importancia de evitar el acoplamiento. Por eso se utilizan interfaces. Evitar el acoplamiento. Y eso aumenta la cohesión. La cohesión, básicamente, es cómo se relacionan los componentes en nuestra aplicación. Sin afectar el acoplamiento. Sin que se acoplen tan fuertemente, ¿no es cierto?, uno a otro. Sino que no haya una dependencia tan brusca, tan potente, por así decir, entre los diferentes objetos. Sino que tienen cierta relación, cierta dependencia mínima acoplación, acoplamiento, ¿no es cierto?, pero una cohesión, una relación fuerte. Así como podríamos decir que un puzzle, si llamamos un puzzle, los componentes del puzzle son... Tienen un acoplamiento bien fuerte, porque cada pieza calza con cuál. Es decir, una con otra, ¿no es cierto?, no hay una pieza que reemplace a una. Entonces, tienen un acoplamiento bastante específico, bastante especial. Eso sería un puzzle, acoplamiento fuerte. Por supuesto, también tiene cohesión, ¿no es cierto?, porque se cohesionan los componentes, tienen cierta relación cada pieza con otra. Pero el Lego, el Lego tiene bajo acoplamiento, porque podríamos cambiar una pieza por otra sin ningún problema. Una pieza del Lego se puede cambiar por otra color, por otra de otro color, incluso por otra de otro diseño, ¿se fijan? Entonces, es mucho más modular. Claro, y tiene alta cohesión, ¿se fijan?, porque claro, cohesionan los elementos, se relacionan, se van modularizando. Y ese es el término específico. Se modularizan, son modulares, ¿ya?, pero con alta cohesión y el acoplamiento entre las piezas no es tan fuerte. Y eso es bueno, y eso es bueno para una aplicación. Una aplicación entre los objetos tiene que tener lo más posible, en general, una relación fuerte, una cohesión, pero acoplamiento débil, lo menos posible que sean intercambiables unas con otras, sean modulares, sea como un Lego. Esa es la idea de los frameworks de hoy en día, de la inyección de dependencia. Que una de las piezas, uno de los patrones y diseños claves cuando trabajamos en aplicaciones. Por ejemplo, framework como Spring, Spring, Jakarta, de Java, entre el precio y dicho. Y también de otros, bueno, Angular también trae inyección de dependencia. En Angular podemos inyectar objetos en nuestro componente. Eso lo hace bien robusto, bien desacoplado y alta cohesión entre ellos. Y también se pueden comunicar mediante orientamento. Bueno, pero es otro tema, ¿ya? Entonces, bueno, quería explicar un poco este tema porque siempre me preguntan, pero profesor, ¿por qué siempre usted dice que tenemos que inyectar por la interfaz? ¿Y por qué no por la clase concreta? Bueno, por la clase concreta sí lo podemos hacer. Pero el día de mañana tiene un costo de mantención. El día de mañana cambia la implementación. Por ejemplo, cambiamos de una persistencia a otra. Da lo mismo. Puede ser con base de datos transaccionales, con JPA, una base de datos Oracle, MySQL. Queremos cambiar a Mongo, a MongoDB. Cambia la implementación, se dedican. Pero si utilizamos la interfaz, donde la interfaz en común es la misma entre JPA con MongoDB, ¿se fijan? JPA con Oracle, con MySQL, con cualquier motor de base de datos transaccional, versus con NoSQL, MongoDB, pero tiene en común la misma interfaz, el mismo protocolo, implementación, lo mismo comportamiento, contrato, las mismas operaciones, ¿se fijan? Solamente cambia por debajo lo que hacen o cómo lo hacen. No, el qué hacen no, el cómo lo hacen, la consulta en específico, las operaciones en específico, que son distintas. Pero finalmente hacen lo mismo, de diferentes formas. Entonces, ambos tienen en común el mismo protocolo. Hacen lo mismo, de diferentes formas, pero ese es lo mismo, que sería la interfaz, el contrato, no cambia, permanece estático. No lo tenemos que modificar. Bajo acoplamiento, alta cohesión entre estos componentes. Y hacemos un switch entre JPA versus Mongo. Cambiamos Mongo por JPA. ¿Se fijan? Y eso nos afecta la funcionalidad de nuestra aplicación. Claro, afecta por debajo, ¿no es cierto? Cómo funciona por debajo, pero forma funcional, forma visual, lo que el usuario va a interactuar en nuestra aplicación, la experiencia del usuario no se afecta en nada. En el código, en los componentes que utiliza este objeto que cambió, no afecta en nada, porque los métodos son iguales. Mismo nombre de métodos, misma interfaz, ¿se fijan? Entonces, hacemos un switch. Y eso es lo interesante, eso es lo importante. Así que, bueno, te invito a que me sigas, a que me sigas en mi canal de YouTube, que me apoyes. Yo te apoyo, yo te ayudo con estos videos. Te enseño este tipo de cosas, o si tú la sabes, la reforzamos acá, ¿se fijan? Así que, bueno, ayúdame, que yo te ayudo. Suscríbete a mi canal, comparte, dale like, porque eso me ayuda mucho también para los motores, para que YouTube también, de forma masiva, de forma viral también, promocione mis videos, porque si tienes pocos like, porque si hay pocas suscripciones, en fin, claro, no se mueve mucho el canal. Así que, bueno, sin más, nos vemos en el próximo video. Ah, y también quería agradecer también por todos los que me han apoyado, por todos los comentarios, también comentar me ayuda mucho, porque entre más comentarios tengo un video, opiniones, aportes, tips también, porque claro, yo no lo sé todo. Yo trato de aprender el día a día, ¿no es cierto?, pero yo no lo sé todo. En ese sentido, si tú me puedes dar tu experiencia, tus tips, aportar, o agradecer, lo que sea, eso también me ayuda mucho. Eso, ¡nos vemos!